¡Suscríbete al canal! Así de sencillo, tenemos las llaves, vamos a abrir, esta no es, es que no es ni una de estas. Nacho se ha ido ahora para ver si la puerta de detrás está abierta y a ver si podemos entrar, claro. Mientras tanto esperaré yo aquí, así que acompáñadme. Esta es. Ahí está. Bienvenidos al Castillo de Loar. ¿Se puede dejar el candado aquí? Lo dejamos dentro, por si acaso. Bueno, pues vamos a ello. Acabamos de acceder al castillo mejor conservado del mundo de su época, el gran castillo de Loar. Y esto sí que es un privilegio, estar nosotros solos en un lugar tan maravilloso, tan espectacular, tan cargado de historia, de mismas, de apariciones, de voces, de ruidos. Y al final vamos a hacer un recorrido por un castillo que se construye en el año 1020. O sea, es un castillo milenario, que tiene más de mil años construido, que no se ha caído en una sola piedra y que os vamos a contar cómo se busca en esos tiempos antiguos, en esos comienzos del siglo XI, la fortificación desde Navarra hasta esta zona del actual Aragón y cómo se va creando una línea de castillos defensiva. Porque, claro, realmente esta es la zona cristiana y justamente lo que tengo yo a mi izquierda, justamente aquí abajo, serían los reinos de la Taifa, los reinos musulmanes, que es donde estaban las riquezas de las aguas, las riquezas de cultivo, y es un sitio que se considera inexpugnable este castillo. Bueno, enriscado en la roca, es como un nido de águila en la altura, construido con la misma roca que hay en esta ladera, de tal forma que no se podría ni hacer ningún tipo de invasión, ni de agujero, ni de voladura, y es espectacular. Son tres construcciones. Vamos a encontrar, aunque veamos nosotros un castillo, pero realmente son tres. Es el primer castillo, que es el que data de ese año 1020 al año 1037, un segundo castillo que sería del año 1071, con un rey que os contaremos que es Sancho Ramírez, y luego la ampliación que hay más adelante, que es la muralla clásica que se conoce del Oarre, que es justamente a mis pies, que es donde estaría el pueblo antiguo con la muralla defensiva. Y de verdad que va a ser una noche increíble. Lo mejor de todo es que aquí no existe ni contaminación de sonido, solamente están los grillos. Aquí no accede absolutamente nadie. Es de las pocas veces que se accede de noche a este castillo, de las muy poquitas, y creo que de las últimas cuatro veces, tres han sido mías. Y hay algo espectacular. Nada más entrar, nosotros tenemos una gran puerta de chapa que nos recibe. Y voy a cambiar de linterna, voy a poner la linterna más potente. Tenemos aquí esta puerta de chapa, que es impresionante, y que es la que nos da el primer acceso al castillo. Vamos a tener que abrir el candado y ya accederemos. Y hay dos capiteles, uno a la derecha, que es casi el que nos recuerda, bueno, no nos recuerda, son los emoticonos del WhatsApp. O sea, es un mono tapándose los ojos, hay otro mono tapándose los oídos, y otro mono tapándose la boca. Significa que el que aquí entre, oír, ver y callar. Eso, Silvia, sería un poco... Es como la negación de los sentidos, ¿no? Para poder concentrarte más en Dios y no caer en el pecado. Y justamente a su izquierda tenemos otro capitel donde aparece una espada que está cortando una cabeza. Entonces, la interpretación aparte sería oír, ver y callar, y el que incumpla y diga los secretos que hay aquí dentro, será decapitado y no saldrá. Es un castillo, aparte de ser medieval, donde conviven tanto los guerreros como un monasterio, podemos decir. Entonces está la zona clerical y la zona de lucha y vigilancia. Así que voy a abrir el siguiente candado. Oye, ¿vamos a dejar aquí el candado o no quieres dejar el candado suelto? ¿Te imaginas que alguien nos cierra? ¿Qué hacemos? Echátelo al bolsillo. ¿Me echa al bolsillo? Es que no me caen más cosas. Y esto sí que... Y abrir las puertas, ¿no? Bueno, 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 bueno. ¡Guau! ¡Mire qué pasador, eh! Cuidado la chapa, luego no te tropieces. Bueno, 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 bueno. Esto es momentazo. Mira, aquí tenemos las escaleras. Es muy extraño porque aquí dicen, bueno, en los castillos subían los caballos ya, pero es que aquí no. Aquí hay un momento en el que aquí ya no acceden los caballos. Y hay doble juego de escalones, que además no coinciden entre sí, y es muy interesante. Y aquí es donde hay dos teorías. Una para los soldados guerreros, y otra que sería la escalera para el rey, los soldados por los laterales, y la realeza o los nobles por el centro. Y otro también se habla de ritos iniciáticos. Y vamos a ir andando estas escaleras tan brutales. A la izquierda tendremos un cuerpo de guardia. El cuerpo de guardia que lo tenemos justamente a la izquierda. Pero vamos a entrar a la derecha. Hay una capilla, que son los antiguos enterramientos. Es lo primero que te encuentras. Sobre ella hay un crismón, que es la representación de Cristo, ¿no? Aparecería allí. Y justo antes de entrar, hay como, hay una persona, hay un hombre barbado, que está ahí puesto. ¿Veis cómo está la barba, no? Parece. El ojo, la nariz un poco aguileña, el pelo. Y conforme vamos entrando dentro, hay una escalera que conecta con la iglesia, que luego hay una trampilla, que las veremos por arriba, donde hay una campana un poco de vigilancia. Pero aquí está una de las cosas más interesantes y que más chocan, que es un perro. Ahí tenemos un perro que dice, ¿qué hace aquí un perro? Pues aquí es la figura, se ponen un tanto de acuerdo en que es el famoso cancerbero. En que es el guardián del inframundo, el guardián del más allá, y es el guardián del castillo. Y esa creencia que había en la antigua mitología es donde aparece en este punto. Esta construcción es brutal, la de la capilla. Primero estoy ahora mismo en un sitio, no sé si se escuchará en el micro el cambio de sonido, pero es alucinante. Si yo hablo aquí, si yo hablo hacia adelante, si yo hablo hacia la izquierda, si yo empiezo a encaramar, y cómo está construido y cómo va cambiando la voz y cómo van cambiando los tonos de voz. Estos son los enterramientos, esta es la cámara del tesoro que llamaban, y aquí es donde están también todas las reliquias de los santos. Hay una cosa muy curiosa en este ventanal que tengo enfrente, me voy a quitar de esa sonoridad extraña que pongo detrás del altar. Y es que durante el día, por la mañana y por la tarde, es como una especie de videovigilancia de la antigüedad. Hay un efecto lumínico que el sol, cuando da hacia la muralla, hacia esta zona del castillo, aquí hay un reflejo que se marca en la pared de enfrente y aparecen personas. Entonces, cualquier persona que acceda a este castillo de Loarre, y nosotros estemos en esta capilla mirando hacia la puerta, hacia el muro, vamos a verlo subir y bajar. Se va a ver como una rampa, que la rampa es la cuesta por la que hemos accedido nosotros hasta el castillo, e incluso se ven los colores. Si alguien viene de rojo, se ve una bola de luz como una luminaria rojiza. Si vienen de azul, de azul. Incluso de verde el otro día lo vimos. Y es increíble, y te quedas aquí embobado, mirando ese muro. Y estás viendo una creación del siglo XI, donde empiezas a ver los auténticos, de verdad, fantasmas que hay en este castillo. Y bueno, pues aquí luego aparece lo clásico, el ajedrezado jaqués, que es lo primero que aparece un poco de esta época románica. ¿Quién empieza a construir el castillo? Los lombardos. Los lombardos es una cosa muy extraña porque desaparecen de aquí, se marchan, y nadie sabe qué es lo que ocurre. Siempre son muy enigmáticos en sí, pero fijaros lo que es la construcción. Tan mimetizada en la roca, que está la propia roca metida en el muro en sí. Es que la sonoridad aquí, como se escuche en el micro, como yo la estoy escuchando, es alucinante. Vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos dos accesos, una escalera a la derecha, otra a la izquierda, como he dicho, conectan hacia la iglesia. Sería un acceso hacia la cripta, porque esta era la cripta, pero a la vez es como un lugar de escapatoria, que debajo del altar estén los dos accesos. Aquí, con Cuarto Milenio hemos venido tres veces, y dos de ellas pienso que se han captado las mejores psicofonías, grabaciones, que tiene el programa en sí, con ese correteo de caballos, casi como soldados, voces, cánticos, y uno de los puntos fue aquí, en la iglesia. Antes de entrar a la iglesia, claro, estás todo sin investigar y sin excavar. Aquí se decía que estaba enterrado el... ¡Uy, qué bichos! El don Julián, que fue el gran traidor de España, como se conocía, que fue aquel en el que el año 711 se alió un tanto con los musulmanes para que entrasen en España, y decidieron enterrarlo a los pies de la entrada de esta iglesia, claro, lógicamente más avanzado el tiempo, para que, como castigo, todo el mundo le pisotease. Y bueno, aquí vais a ver cómo está todo... La roca perfecta, perfectamente en la iglesia. Bueno. ¡Guau! ¡Ah! Es que es un pajarito pobre. Es que están ahora todo con golondrinas. Y murciélagos a la vez. Murciélagos grandes, ¿eh? Bueno. La iglesia es una construcción alucinante. Es una construcción sin parangol, sin antecedentes, en España. Podemos decir que así en el mundo. Esta cúpula, que es tan brutal, tan majestuosa, tan impresionante, solamente, en su época, se conocen dos en el mundo. Que estaría la de la Catedral de Sofía y estaría la del Panteón de Roma. Y la de la Catedral de Sofía. Nadie sabe por qué narices se hace esta cúpula con estas dimensiones. Tan absolutamente anómalas, tan complicada su construcción. Pero donde yo me encuentro es el punto exacto porque la cúpula representa al cielo, representa a la divinidad, representa a Dios. Y algo tiene que haber terrenal. ¿Qué era lo terrenal? Los reyes, los abades. Y ellos tenían el privilegio de sentarse aquí en su trono, en su silla. Y entonces, era la iluminación de Dios. Y serían casi como los dioses en este mundo. Y esto es el punto más importante y el más privilegiado donde nos encontramos ahora mismo. Pero vamos a ir hasta el altar. Podemos poner un poquito aquí de luz, tranquilos. Porque voy a contar varias cosas. Me voy a quitar, voy a sacar la grabadura. Aquí hay una historia muy interesante que creo que se puede contar. O al menos es una de mis hipótesis. Antes en el pueblo estábamos cenando en Lovarre, un sitio maravilloso además que tiene una iglesia que es alucinante. Y había una placa en el ayuntamiento que ponía camino del Santo Grial. Y tú preguntas aquí por el Santo Grial y nadie tiene ni idea del Santo Grial. Dices, bueno, pues porque por aquí pudo pasar el Santo Grial. Y ya sabemos, y si no os lo cuento, aunque hemos hecho programas, de que en Aragón es uno de los sitios principales donde se alberga el Santo Grial, el Santo Cáliz. Cuando el Papa Sixto se lo encomienda a los bienes de Roma, principalmente a su diácono, como es San Lorenzo. ¿De acuerdo? Entonces San Lorenzo es el que lo lleva primero a Huesca y luego se va repartiendo a diferentes lugares, San Juan de la Peña, la Catedral de Jaca, Siresa, etc. Pero hay una cosa muy interesante. Esta iglesia de Logarre, que es la iglesia grande, una iglesia sin parangón, con unas dimensiones tremendas, está dedicada a una vocación que es la de San Pedro. Claro, la Catedral de Jaca, que nadie sabe por qué narices es tan inmensa, porque realmente es el camino de Santiago y era una zona de mercaderes, nadie sabe por qué tiene esas dimensiones, nadie. Bueno, lo que sí que se sabe es que hay un capitel que representa el Santo Grial, el Santo Cáliz. Y también se llama la Catedral de San Pedro. Y luego aparece San Pedro y Siresa, luego aparece otro San Pedro y otro San Pedro. Y qué casualidad que en todos los lugares que se llaman San Pedro, a la vocación de San Pedro, es donde se ha custodiado el Santo Grial, el Santo Cáliz. Hay muchas teorías de Santo Grial. Tenemos el de Urraca en León, tenemos un Sinfino, podemos tener muchísimos cálices, pero hay una teoría muy interesante y es que cada uno de los apóstoles tenía su propio cuenco, su propio vaso, su propio cáliz. Y hay uno que se conoce como el cáliz del Papa, el cáliz de los apóstoles, el cáliz de Pedro. Que es el que se cree que el Papa se lo dio a San Lorenzo. Y por eso la vocación de las grandes catedrales, de los grandes templos que se llaman de San Pedro. Aquí no tiene ningún sentido que haya San Pedro, pero qué casualidad que donde había un San Pedro como iglesia, se custodió el Santo Grial. Y si el Santo Grial estuvo aquí, también en Loarré, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se ha estado aquí dando vueltas hasta hace muy pocos años, hasta hace 400 años. ¿Qué mejor lugar? San Juan de la Peña es una zona que ojalá podamos ir nosotros aquí con ruido blanco, completamente mimetizada en la naturaleza, en la roca. No se ve hasta que no llegas. El Castillo de Loarré tampoco se ve hasta que no llegas. Y es una zona que está mimetizada con la propia piedra y ese nido de águila desde la altura inexpugnable como Castillo. ¿Por qué no? Conservar aquí. Ya no solamente es porque sea el cáliz con... Hay muchas hipótesis, por supuesto, si fuese el de Cristo, sería con el que José de Arimatías recogió la sangre cuando él estaba crucificado en la cruz, cuando se hizo el pacto de los apóstoles, etcétera, etcétera. Pero hay un tema muy importante con el Santo Cáliz y es que era la herencia de los reyes de Aragón. El que está ahora en la Catedral de Valencia aparece la firma de un rey que es Sancho Ramírez. Aparece en una de sus asas porque era lo más importante que ellos custodiaban. Es un sitio donde aquí las grabaciones han sido tremendas las que hemos sacado siempre, pero bueno, esto es un azar absoluto. El captar cualquier tipo de sonido es el capricho. Ya sabéis que cuando se busca es cuando obviamente no se encuentra. Pero a mí sí que me gustaría hacer esa experiencia... Esto yo no me acuerdo cómo se encendía. La Tascam. ¿Esto cómo iba? Ya rápidas. Sí. Vale. Ya está grabando. Mira, pues nos vamos a poner... Sí. Vamos a irnos al final de la iglesia. Espera, antes me gustaría hacer una prueba. Sí. Un segundo. Un bonito ASMR del altar. Ah, qué interesante. Ah, además se ha recaptado perfecto. Y el altar. Vamos aquí fuera y... nos quedamos en silencio. Apagamos. Nos vamos a entrar aquí en la escalera, tranquilamente. Así. Tenemos más stretching, nosotros nos quedamos bah mots. Y ya está grabando el aire, Y ya está grabando el aire. 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 Gracias. 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 Vamos a ir a por... A por el Aparatillo? En la que ha dicho i-Mata... Esto que es? Son mil pies de esos, no? A ver si se ha escuchado algo Yo sí que he escuchado como dos golpes Pero en la escalera en la zona de arriba del castillo Lo que sí que se ha tenido que escuchar Es el aleteo Del stop El aleteo De los murciélagos Que además pasan una velocidad Y pasan súper cerquita Y al final creo que sí que se escucha Mira, justamente a tus pies casi Están las Las zonas por las que se accede a la cripta A las dos criptas Mira Dejar el móvil mío aquí Mira Entonces Esto lo que tienen es el Fíjate el acceso Esto es como una escapatoria Me recuerda al castillo de Monzón Donde justo debajo del altar Aparece una escalera Ahí sí que es En una especie de caracol Es una escalera elíptica Que baja hacia abajo Que baja a 12 metros Y empieza entonces Los túneles subterráneos Aquí Claro dices Un acceso a la cripta Pero por qué no Una zona de escapatoria Porque también tenían como una escapatoria Que esto fuese directamente a la cripta Pero la cripta también podría tener Alguna zona que te diese hacia el exterior Es alucinante La cerramos Y la otra es la que da hacia el Hacia el otro sitio Bueno, en realidad venimos de ahí Venimos de ahí Vamos a situar un poco Son esas dos escaleras que hemos visto Que subían desde la cripta La de la campana es la que hemos abierto Bueno, vamos a continuar Aquí sorprenden muchísimo Sobre todo los ventanales De esta De esta iglesia Del castillo Que dan hacia Bueno, y además como está Mira, esto sí que lo podemos enseñar De cómo está La iglesia Completamente metida En mitad de la montaña Completamente metida Y aquí están los ventanales Que claro, por la mañana Se ve perfectamente Como está la zona musulmana La antigua zona musulmana Con esa riqueza que habría De tierras perfectamente fértiles Como estarían Todas labradas La riqueza del agua ¿Y qué es lo que provoca eso? El odio más absoluto Porque ellos también quieren Tener esas tierras ¿No? Algo tan complejo De andar De cultivar De crear Como es La propia piedra Pido aquí las escaleras ya Sí La piedra Porque aquí no tiene prácticamente La vida es muy compleja Y es mucho más fría esta zona Bueno, ahora Nos vamos a dirigir Los murciélagos Es que es un tremendo Se han comido Otros murciélagos Yo creo ellos mismos Ahora nos vamos a ir A la zona del castillo primitivo ¿Vale? A la zona más antigua Que hay en Aquí en Loarre Que es donde aparece La primera capilla El patio de armas Aparece un pozo Tenemos la torre del homenaje Y la torre de la reina Y eso sí que sería El castillo milenario Del año 1020-1021 Es el comienzo de la construcción Que la ordena El rey de Navarra Sancho III el Mayor Que es padre Su hijo legítimo Que sería Ramiro I Que es el heredero De todas estas tierras Y que sería casi como Ni a las crías Imagina No nos vamos a molestar Sí Pues esto es un avión ¿El qué? Avioncitos Ah, no Sí Pájaros Guau, hay mogollón Ahora estamos pasando Por la fachada principal De la iglesia Y llegando ya A la zona Primitiva Del castillo antiguo Un castillo Pues como antes Hablábamos con Roberto El El alcalde de Loarre Y el de los mayores Conocedores de este castillo Que Que para que esa muralla Si era inflanqueable Tenemos que imaginar Que los castillos En aquella época No vivían más de 20 personas Entonces 20 soldados Eran suficientes Para proteger este lugar Mira, aquí donde estamos Hicimos La famosa experiencia En Cuarto Milenio Life Que fue el primer programa Y último Y único De Cuarto Milenio en directo Que fue parte en Alcácer Con Paco Pérez Caballero Y otra parte Conmigo aquí en Loarre Estaba Vicente Un buen amigo Él es ciego Y lo trajimos aquí Para hacer una experiencia Muy interesante Justamente aquí Mira Silvia En esta zona Aquí estábamos con Cinco cámaras de Movistar Estábamos preparando Estábamos montando Aquí no había nadie No, eran ya de noche Empezó tarde el programa Y estábamos iluminando Esta zona Porque este castillo Solamente se ha iluminado Tres veces en la historia Una Con Ray del Scott Cuando hizo El Reino de los Cielos Otra Con la serie De televisión española Que fue No sé qué Los castillos Algo de los castillos Decidlo Escribidlo Que lo sabréis Esto que era un concurso Que había un alquimista Eso es El concurso de los castillos Noche en los castillos O noche en el castillo Es ocasión Bueno Y la última Cuarto Millenio Life Que dejamos sin luz La iglesia de Loarre El pabellón Porque nos trajimos Todos los focos Para iluminar aquí Somos así de maravillosos Y aquí lo hacemos Todo lo grande Bueno pues Cuando estábamos aquí Con los cámaras de Movistar Justamente a mi derecha Desde donde Hemos entrado Hemos accedido Que está también El acceso a la Torre de la Reina Que ahora hablaremos Que sería Bueno esta sería La Torre del Homenaje Hacia la cocina Que la cocina Es una abertura Que hay Y luego está La chimenea Todos supimos Que pasó Alguien corriendo De verdad Y dije Yo digo ¿Habéis visto eso? ¿Lo habéis escuchado? Y todos Sí claro Y dice Habrá venido Los del castillo Los chicos del castillo Aquí no había nadie Y a mi Roberto No había nadie O sea antes Estaban los guardias civiles En la puerta Y no había nadie El resto estaban En las unidades móviles Que vinieron Tres camiones Y pasó corriendo Hacia allí Vicente Se pegó Un susto tremendo Y él estaba Con un walkie En la En la iglesia primitiva Que vamos a entrar ahora Y Ojalá No se esté Viendo Ahora En este Momento Que esté saliendo En Youtube Y que lo comente Su experiencia Pero os garantizo Que no le gustó Un pimiento Él estaba casi Pidiéndome Por favor Sacadme de aquí Y cortad esta experiencia Porque es un sitio Celia me dice Que le aporta mucha paz Y tranquilidad A mí no Es un castillo Que paz y tranquilidad Me aporta poca Fíjate el calor Que hace aquí dentro Bueno Tenemos aquí Los murciélagos clásicos Correteando Por todo Pero bueno Espero que no sepan esquivar bien Y esta es la iglesia antigua Claro Una iglesia muy chiquita Por eso es donde yo quiero llegar Esa iglesia tan pequeña Porque aquí no había Más de 20 soldados Que si acaso estarían La comunidad monacal Que habría unos 15 ¿Para qué esa iglesia tan grande? Si ellos necesitaban esto Si es una dimensión Súper pequeñita No querían nada más Aquí cabían de sobras Porque es que no iban a misa Como se hace a día de hoy Era muy diferente Las misas en la entaña Es más La importancia Que tiene este lugar Es porque El segundo rey de Aragón Que es Sancho Ramírez Él se marcha a Roma Para ser vasallo del Papa Y el Papa es el que le regala Incluso Le da el privilegio De tener las armas Del Vaticano Que son las franjas Amarillas Que las mezcla con las rojas Ahí es un poco Ese nacimiento Es la bandera de Aragón Y dentro de De esa creación Él lo que trae aquí Es la misa romana Es la misa cristiana Atrás queda El rito Visigodo Y la primera misa Se hace en el monasterio De San Juan de la Peña Y la segunda Aquí En el Castillo de Loal Siendo uno de los puntos Más importantes De la cristiandad en España ¿Y por qué esa creación Tan inmensa del templo Cuando ellos necesitaban Una cosa tan pequeña Esto que puede ser De aquí que se pueden sacar Veinte Para hacer la iglesia abajo Bueno Bueno Es una buena altura Bueno y aquí Pues ellos Como es el patio de armas Tenían un pozo Que el pozo está Hay un Bueno todos conocemos ¿No? Aquello que dicen Lo de la realeza Son de Les llaman de sangre azul Pero ¿Por qué son de sangre azul? Pues porque antes Lleaban semejante capa de roña De mierda en el cuerpo Porque no tenían Esa Claro nosotros Heredamos De 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 los musulmanes O todo De los judíos Lo que es la limpieza La higiene El agua Y ahí es donde Hablan de la curación ¿Te acuerdas con Con Miguel Botella Silvia que nos hablaba De la importancia del agua Como Es para sanar Incluso Lo importante que eran Los médicos en Granada En la Alhambra Pues porque realmente Ellos tenían el conocimiento Del agua De estar limpio Pero aquí Aquí no se lavaban Absolutamente para nada Pero la realeza Sí que tenía Ese acceso Hacia la limpieza Higiene Entonces ellos Se veían Los brazos Y la piel normal Uy que bicho más raro Se veían Se veían Las venas Y las venas Pues son azules Entonces los guerreros Normales nunca se veían Las venas Solamente cuando se cortaban O cuando les daban Un espadazo Entonces claro ¿Por qué esas personas Ese realengo Esos nobles Se les veían Una cosa azul En el cuerpo Pues esa es la sangre azul Porque se les veían Las venas Las arterias Y todo el resto De tuberías internas Que nos mantienen vivos Y aquí es donde Sí que estaría Ese pozo Un pozo que Tiene agua Aquí Bueno Y están aquí ¿Puedes apuntar aquí abajo? Vamos a ver Si no te Bueno ¿Ves el agua? Ah pero no hay cubo Nosotros son cadenas ¿No? Cadenas Pero está aquí El agua Limpísima El agua Madre mía Qué caparroña Qué caparroña también Bueno pues aquí estaría un poco Esos aljiles ¿Qué es lo que tiene también este castillo? Pues que utilizan Toda el agua ¿Qué pasa? Coño Tiene un murciélago en la cara Ah sí me daba a mí en la espalda El murciélago Era un murciélago Sí Bueno Te voy a chupar la sangre Me han veillado Ah sí El sistema de lluvia Ellos lo utilizaban Y tenían Un acanalado Por todo el castillo Para poder utilizar la lluvia en sí Luego lo veremos ¿Lo que ha salido del pozo? No sé No sé Ha sido inesperado Pues esto es como los zombies aquí Bueno y aquí Es el patio de armas en general Es donde Donde estarían los soldados Donde aparece El ventanal El mirador de la reina Que es precioso Claro No se ve un pimiento aquí Pero es precioso Porque es un Un ventanal tremendo Con unas columnas Que están flanqueando Esa ventana Donde aparece ese ajedrezado Jaqués Que es casi como un ajedrez Pequeñito Que es esa decoración arriba Ese arco de medio punto Donde aparecen también Absolutamente todo Los capiteles Con esas hojas de acanto Que están decorando Con una especie de guirnaldas Entrecruzadas Que son casi Como rosales Y a la derecha también Un capitel con hojas de acanto Y aquí Si nosotros subimos Pues tenemos Uno de los grandes miradores Y justamente donde yo estoy En la base de la columna Hay uno de los elementos Litúrgicos más importantes Que es Una bola La bola La esfera Es un círculo Que no tiene fin Si se empieza a girar Entonces Es el principio Y el fin Es la inmortalidad Es el Que no existe Prácticamente En la muerte Yo me iría ya A las torres Se puede subir a las torres Podemos subir a todas las torres La primera que vamos a ir Es a la torre del homenaje Bajo yo primero aquí ¿Vale? Y te ayudo si Si necesitas algo No hace falta ¿Seguro? Bueno Pues Paso firme Colocado Y por debajo Bueno Las torres No estarían como nosotros Las vemos Arriba Habría lo que se conocen Como los cadalsos Y los cadalsos No son otra cosa Más que arriba en la torre Había unos pequeñitos Accesos en las almenas Donde estaría Habría todo Como Como una especie De puente Completamente cerrado De madera Donde allí se ponían Los soldados Pues si querían lanzar piedras Querían lanzar Escupir Lo que quisiesen Pero las torres No estaban desnudas Como las encontramos hoy Y además estarían Todas cubiertas Por tejadillos Mira Podemos ir Para ver La cocina Donde Se apareció Donde nosotros vimos Estábamos convencidos De que algo No sabíamos Si se escondió Hacia aquí Si vino hacia aquí O hacia este mirador Pero es que ¿Tienes que cambie la linterna Y ponga una más potente? No hace falta A ver bien con el foquito ¿Tienes una más potente? Sí A ver Y ahora me dices ¿Y me lo dices ahora? Por favor No hay linternas Bueno Aquí Esto es Esto es el reino de las potencias Pero Agua Eso está bien ¿Sí? Sí Bueno El problema es que yo aquí No me puedo apuntar Con esto Bueno Esto es la zona De la chimenea Que la chimenea Es de la época Es alucinante Que sigan teniendo La chimenea de la época Claro Las maderas Yo no lo sé Si serán las mismas Si eso es un gusano Inmenso ¿Nomé? Bueno Aquí Hay unas especies aquí Muy extrañas Vamos hacia la torre La torre del homenaje Bueno Había una creencia Se decía antiguamente Que eran los homenajes Que hacían los reyes A sus amadas Pero realmente La torre del homenaje Es el último De los reductos De un castillo Si había un asedio Todos A la torre del homenaje Era lo último De los lugares Que sería conquistado Vamos a hacer la torre Torre de la reina Las escaleras estarían Como Serían un poco En su época Que son Escaleras de madera Y aquí están llenos de agujeros Y estos agujeros Realmente Se utilizaban Para poner los Los andamiajes De madera antiguos Y aquí estos ventanales Para la reina Que tendrían Con unas vistas preciosas Absolutamente preciosas Se puede subir arriba Pero no quiere subir A la azotea Yo no llego hasta ahí ¿Sirve de algo? Se sube arriba y grabo Va a mirar Pero me tienes que sujetar Un momento el móvil No se puede O me lo das Lo dejo aquí Subo o no Nacho Tienes el brazo Por favor Ya pero Que merece la pena Oh no Falta el candado Pues nada Pues Hago llave Hemos intentado Si ya se puede Haber mirado Con la linterna Todo A ver Esta es la La linterna Que da poquita luz Venga Continuamos A ver Vamos a ir por aquí Y vamos a cambiar De torre Y para cambiar De torre Pues hay una pasarela Que yo ahora mismo No veo Al llevar a luz Aquí Pero es una pasarela De madera Como sabía antiguamente Que te va cambiando De ubicación Y seguimos En la zona vieja En el castillo antiguo El primero El primero El primero de todos Y aquí sí que Mira Mira Fíjate los Los pasillos Que hacían en piedra Es que es alucinante La gente Está como construida Es que es brutal Esto Aquí es donde está La historia De violante De luna Que esta era La familia De papa luna Esta era La familia De veredicto 13 El que fue papa Que fue aragonés Bueno pues aquí Es donde Esas historias Dicen Pues que se aparece Por la noche Que ha habido Mucha gente Que sí que ha visto En este castillo Cuando se podía acceder Ahora no se puede acceder Por la noche Está prohibido Pero cuando estaba abierto Sí que incluso Los vecinos Y han contado Tantas veces De De esa silueta De una mujer Que se ve por aquí arriba Y es los que hablan De De violante De luna Que ya fue casi Atrincherada En esta zona Y fueron de los momentos Casi más sangrientos Que sufrió Lo que es este castillo Y aquí Estas maderas Que vemos aquí Todo esto es de los cadalsos De cómo se iban instalando Y cómo se iban poniendo Más luego Lo que serían Los andamiajes Pero ¿Dónde dices Que es lo de la leyenda De la mujer Que aparece En este pasillo? Aquí Justamente aquí Justo aquí Justo aquí Saliendo de una torre A la otra Como está pasando De un lado a otro Bueno estamos ahora De madrugada aquí En este punto Y Ahora estamos ya En esa torre Del homenaje Donde Hay Una chimenea También Antigua En piedra Perfectamente Construida Hay unas escaleras De las que se conocen De gato Que son como pequeñas Hues Ancladas Al muro Que son las que suben Hasta la zona alta Del tejado Donde hay un pararrayos Hay un mástil Para colocar Para riar una bandera Y como están Los ventanales Con unos banquitos De madera Para poder mirar Y abajo Pues está uno De los váteres Más antiguos Yo creo que no Nos hace falta Ver el váter Sí Es una cosa curiosa Sí Vamos a ver Un váter Antiguo Vamos a ver Uy aquí se me está Enfocando la cara Y creo que no es buena idea Porque los escalones Pues el delineante No ha sido muy ducho Pues aquí Es donde encontramos Un váter y un lavabo Del siglo XI Y el váter Pues imagino que agua va Agua va Y al que le caiga Pues mala suerte Allí Justamente allí Silvia a tu derecha Este es el lavabo El lavabo Y este es el váter De roca ¿no? Una de más Y ahora Me gustaría ir A las mazmorras Porque allí también Obtuvimos una grabación Muy interesante En la mazmorra Y creo que vamos a A dejar la grabadora ¿Sabes que siempre que he grabado Aquí me ha llovido? Esto había que bajar más Otro nivel más Al final no deja de ser Una gozada El poder caminar Por este lugar A estas olas Ya no es ¿Te has hecho daño? Sí Ya no es el El poder andar por el castillo Es que es estar a solas El que nadie te moleste Me parece brutal Sí que llueve Así que llueve Vamos a ir hacia La zona más Claro, moderna Del año 1071 Modernísimo Esa zona del castillo Así que Lo que vamos a hacer Es cambiar Ahora mismo Vamos a ir por abajo Vamos a coger la mazmorra Desde abajo Es que los Los pasillos Y todo Que hay aquí Mira, ahora vamos a tener Un pasillo De roca madre A la izquierda Que además Tiene mucha corriente Que es el que va Directo a A la mazmorra ¿Vale? Esta parte Resbala un poquito Si libera del suelo Vamos a ir por aquí Las mazmorras Voy a cambiar de linterna O estoy bien con esa No pasar Peligro Venga, vamos para adentro A ver Voy A ver Aquí hay una Una cuerda Ten cuidado Es la zona Que se conocería De castigo Es el lugar Donde se encuentran Mazmorras Donde Sí que está documentado Incluso El uso que tenían Donde aparecen Donde aparecen Las cadenas Que se encuentran colocadas Sonidos Sonidos Tremendo La propia cadena Donde hay una con la argolla Todavía puesta En esa cadena De allí Y antes había aquí Una cadena No son de narices No son de narices Pero con argolla Pero grande Oye Está la del camastro ¿Sabes? Ah, esa es Esa Esa argolla Esta argolla Estaba ahí puesta Esta argolla es original Bueno, no quiero decir Que sea medieval Pero esta sí que es de las antiguas Pero esto es el camastro Que tenían Para No, no, no Esto es nuevo Eso es un atlecho nuevo Pero la argolla sí Esta argolla Esta argolla estaba ahí puesta A ver Vamos a A poner la La grabadora aquí Voy a intentar hacerlo yo A ver cómo se me da Yo creo que ya habré aprendido A ponerla De me entra hasta ser De tanto hablar Vamos a ver Vale Vamos a ver Sí Ahí Vale A record, ¿no? Dos veces Dos veces Uno y dos ¿Así? Sí Vale Pues vamos a dejar La grabadora En la zona De la mazmorra Sobre una piedra Que tenemos ahí En el suelo Y nos vamos a ir fuera Y a ver Venimos ahora En unos minutos Ah, voy a hacer otra cosa Voy a poner un sensor De movimiento ¿Vale? Que Aquí hay de todo Ahora sí tengo Vamos a ponerlo en modo Alarma Y lo dejamos aquí En la puerta Y nos marchamos fuera Tiene que hacer sonido ¿Vale? Porque es el de activación De Del propio sensor Sí Que hace ruido Pero esto es antes El de prueba Y ahora en cuanto se acabe Empezamos la experiencia De lagranate ¿Tiene que hacer? Ya No Ya No 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 Gracias. 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 Digo, vamos a ir parando este momento. Quiero ir a... Primero, el sensor de movimiento, que en realidad funciona cuando pase el pie, y ahora ya voy a forzar la grabadora. Este sensor lo dejaremos luego en la puerta de la iglesia cuando grabaremos una camilla, que puede ser también muy interesante. Y ahora ya apagamos la grabadora. Perfecto. ¿Hacia dónde irías? ¿Qué nos falta por ver? Yo creo que potente no nos queda nada por ver. Que realmente el resto... A mí me gustaría que nos quedásemos un rato enfrente de las cocinas. Enfrente de las cocinas, sin grabar ni nada. ¿Grabando? ¿Grabando? Claro. Más que en la capilla, en la cripta. En la cripta también, claro. ¿Vale? Pues vamos a la cocina, pero no vamos a ir por el otro lado. Ahora estamos en la zona baja y hay que subir arriba. Estamos justo encima. Aquí llegamos a las habitaciones de los monjes, que sería el final de la visita guiada. Es donde finaliza. Que es brutal, ¿eh? Si se ve esta zona, donde aparecen todos los arcos antiguos, como aparecen los contrafuertes. Donde se ve que hay una, dos, tres, cuatro alturas de habitáculos. Claro, aprovechaban cada uno de los recovecos en toda esta roca que está vista. Bueno, las marcas de cantero, como aparecen también, ¿te acuerdas? Que estaban aquí todas las marcas de cantero de los sillares más importantes. Los canteros lo que hacían es marcar sus propias piedras, las que ellos iban construyendo. Como aparece ahí una U, como aparece aquí también esa especie de U, y luego aparecen llaves. Ellos tenían sus firmas. Luego hay quien lo interpreta con iconografía, simbología, porque dicen, bueno, es que aquí hay unas llaves, es que aquí hay como una especie de corona. ¿Qué querían transmitir? Realmente, toda la construcción románica... Yo soy un absoluto loco del románico. ¿Qué pasa? Es un avión. Yo que me considero un loco del románico. El románico está lleno de enigmas y es el gran desconocido. Nos puede parecer tosco desde casi un poco ese desconocimiento, pues porque tenía muy poquitos ventanales. Era una zona donde la construcción todavía no se había desarrollado ya con el transcurso del logótico, ¿no? Que busca ya esa iluminación, como busca tocar y rojar el cielo, sino que era una construcción mucho más redonda. Más esos muros gruesos. Estos castillos que vemos que aparecen con estas murallas tremendas, ¿no? Pero el románico, sin duda, está lleno de claves ocultas. El románico está lleno de mensajes que no sabemos descifrar. Si un día iremos a la Catedral de Jaca, ya no solamente ver el museo con lo que se conoce la Biblia de los pobres, que es, claro, antiguamente con el analfabetismo que tenían. La iglesia de aquí, esto no estaría así. La roca, la piedra, no es belleza. La piedra es fea. Tendría que estar todo completamente policromado. Es decir, pintado desde lo más alto y elevado de la cúpula hasta el suelo. Y eso estaría así seguro, 100% seguro. Luego se picotea y, más adelante, con el tiempo, se deteriora y desaparece. Pero estaría todo pintado. Y si no, estaría también decorado con textiles. Es una época completamente diferente a la que nosotros imaginamos. ¿Dónde querrías aquí dejar la grabadora, Silvia? ¿Dónde visteis a la persona? Pues la vimos pasar desde aquí hasta, pues no lo sé, uno, dos, tres. Tres opciones tenemos. Pero es que aquí hay ruido, ¿eh? Bueno, no. ¿Quieres que la deje ahí en la cocina? ¿Sí? Pues espera, me voy a quitar la mochila y voy a coger la grabadora. Bueno, es que realmente el cine también ha hecho mucho daño, ¿no? Pues había aquí cientos y cientos y cientos de personas. No, estaban debajo. Estaban en las localidades. En los castillos, no. En los castillos. Veinte personas como mucho para defender. ¿Para qué querían más? Si no era necesario. Mira, hay una chapa aquí metálica. ¿Que la podemos dejar aquí? Dos doble clic, ¿no? Sí. Sí. Y nos vamos a la escalerita. Venga. No. Grabando. Perfecto. No. Se ha quedado dos segundos. ¿De otra vez? Ahora sí. Grabando. ¡Bien! No. Es que lo tengo aquí. ¿No? Gracias. 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 justo llegar aquí. Oye, se pone a llover siempre. Sí, sí, llove. Vale, vamos a... Es que el resto ya es casi exterior y me da un poco de miedo mojar el equipo. Tenemos que ir a la cripta y grabar allí. Vamos a la cripta. Vamos a la cripta y hacemos una experiencia chula allí. Que además está protegida. Y así ya con esta lluvia nos marchamos. Mira, pues vamos a ir hacia la cripta. Mira, vamos a ir a... Fíjate cómo impacta la puerta cerrada, el pórtico. Este que es espectacular. Esto es espectacular. Espera, yo con la linterna soy... Es que es brutal. Vamos a la cripta. Y además, como hay una especie de bancos en piedra, nos quedaremos allí. Dejaremos la grabadora en el altar aquí puesta. Mira. Vamos a hacer eso. Yo voy a encender. Voy a coger también el sensor de movimiento. Aquí. Y me voy a poner el sensor... Voy a poner el sensor en la zona de la escalera. Arriba del todo. Arriba del todo. En la zona de entrada de la iglesia. Silvia está ahora mismo en la cripta. Y yo lo voy a poner aquí, que es el sitio donde siempre he querido colocarlo y nunca lo había puesto. Un momentito. Vamos a ponerlo. Vamos a poner... Alarma. Vale. Vale. Bueno, ahora tendrá que pitar la prueba. Y una vez que pite la prueba, ya comenzaremos a grabar y podremos dejarlo ahí tranquilamente. Vamos para adentro. Vale. Mira, nos podemos sentar ahí en el banquito ese. Y esto directamente lo voy a poner ya, ¿vale? A grabar. Ahora sí, comenzamos la experiencia en la cripta donde están los enterramientos, debajo de la iglesia, en el castillo del bar. Vamos a sentarnos ahí. Vale. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.